Música Buenas a todos desde Oblivion Capítulo 7 del gremio de ladrones Madre mía, esto como va Y estoy pensando en quitarme el escudo Estoy pensando en quitarme el escudo este Porque Si os fijáis Vale Me he cagado Es que oí de un ruido y me he cagado No, no, pero en la vida real Bueno Joder macho, que cagado que os he oído de verdad Es que estoy solo y oí de un ruido y me he cagado Bueno Que he visto en los vídeos Que esto la verdad es que me molesta un poco Que es muy lumínico Vale, es que ahora mismo estoy rayado Después veré el vídeo y a ver si se puede oír algo Porque mira, si os fijáis Ahora no porque ahora hay luz Pero Estoy pensando en quitarmelo Porque Voy a hacer una ermita Próximamente Que me da el Que me da un escudo muy bueno Muy, muy bueno Que es la de Rompechizos se llama Pero no me acuerdo Creo que era Perite o algo así Bueno Ya me estoy rollando Vamos a hacer esto Tenemos que ir a Chending Hall Sigamos aquí Buah En serio Si no fuera porque acabo de empezar Estaría por cortar un momento Y Y mirar lo que ha pasado Porque es que yo Me lo veo como si se hubiera caído algo Vamos a ver Vamos por aquí Ah sí Me he Me he arreglado un poco el peso Ahora tengo unos 68 Vamos a ver Ups Esto es la hermandad oscura He hecho un pequeño spoiler Pero bueno Yo creo que todo el mundo Se lo sabe Vamos a entrar Es ilegal entrar En serio Es ilegal entrar Yo no voy a entrar Si es ilegal A ver si hay alguna entrada trasera No Voy a entrar Voy a esperar una hora A ver Ah que tenía llave En fin No sé por qué tenía llave Míralo Siéntate por favor Estoy deseando escuchar tu plan Estoy deseando escuchar tu plan Estoy listo Vale es ilegal como siempre Pues venga vamos Pues venga vamos Pues a ver si este capítulo Se puede hacer más corto Me ha dado algún mensaje Vale Eh ¿Por qué no me da la misión? Llamado El zorro gris Ese me suena Voy a preguntar a algún mendigo A ti Vale no Pues vamos Vamos a la ciudad imperial Imperial city Creo que si no me Que me suena Voy a ver Por aquí A ver No Ha ido Al barrio Menos correcto Creo que se lo que se ha caído Aunque no estoy seguro Nada nada Está aquí al lado Voy a preguntar a la gente A ver Vale no creo que fuera eso Nada unos libros Pero he visto que no hacen ruido Al caerse Así que Vamos a ver Eh Pfff ¿Dónde estoy? Este es el barrio De los jardines elficos Entonces Jardín botánico Claro Este es otro Pfff Pues la verdad es que esto está un poco mal Porque es que yo no sé dónde buscar Fatisules Lord Mears Y ni el Sintaf Ese parece eslavo ¿no? Ruso o algo así Eh Jack Ben Pues nada Aquí no El conde Inbel Jack Ben No creo que A ver Se supone que viviera en una casa buena ¿no? Porque se esconde No sé que estos que tienen el título solo Pero después no tienen nada de dinero A ver aquí Irne Metric No sé Es que encima Me iban a buscar la ciudad más grande A ver A ver Tengo que preguntar a alguien Pero es que Claro Estos son gente Este es mendigo A ver Es del gremio de ladrones Pero Castux Sintaf Yastia Vale ¿Esos son hermanos o algo así? ¿No? O son Luter Broad Pfff No tengo ni idea Rahan Bien normal Estoy haciendo el tonto Jack Ben Todo lo que voy a hacer una locura Voy a acabar mirando la guía A ver A ver Voy a preguntarte a ti A ti no A ver Ah Ahí está Aunque me extraña que esto no te lo expliquen así Bien Es legal meterse aquí Tengo que Voy a esperar que sea de día Aunque esto Joder Tiene una buena casa Vale Estona privada de Jack Invel No voy a robar Porque esto estaría mal La verdad Porque no creo que tenga nada interesante ¿No? Estona de Jack Invel Va Voy a esperar También es ilegal estar aquí ¿Dónde está? Pues que me venga la guardia Pero es que si no Voy a estar al primero seguro De que está por aquí Y una vez que ya sepa que está aquí Me gustaría haberlo oído Está aquí Es este Este no es Le da igual Porque pone Unas misiones tan difíciles Calerío en el místico Voy a tener que investigar La verdad Esto es muy raro Zona privada de Jack Invel A ver El libro de los Daedra Que tengo bien vigilado Bien protegido Lo tiene todo Esto me llama mucho la atención De que no haya nada aquí Vale Aquí va a estar Ahí está Ahí fue He encontrado el libro De la genealogía De la familia No nombra Al Jack Spill Donde puede estar Su lugar Pero Igual No sé quién Lo sabe Y pueda Persuadirlo Siendo su amigo A ver Vamos a leerlo Hijo de rostre Bueno Yo también quiero una cosa así Igual me viene ahora la guardia Porque creo que ese hombre Me ha llegado a ver Pero bueno Da igual Joder Porque no me están indicando Nada de esta misión ¿Eh? ¿Os estáis dando cuenta? Madre mía Voy a preguntarle A este buen hombre Joder Encontrar a Jack Ben Gonde de Invel Pero vamos ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? O sea Sabes que te Es que me hace gase Cuando me se ponen chulitos Vale ¿Dónde está el maestro este? En busca de la cena Eso quiere decir que Madre mía Encha y de este capítulo Se me va a hacer largo Solo por la tontería esta Bueno hombre ¿Cómo? A ver Te voy a dar una moneda A ver si puedes Dios te bendiga Toma Toma una moneda Que te cambie el acento A ver Nada pero Vale ¿Dónde me ha dicho que está? En la plaza de Tal Anda Dímelo otra vez Por favor Solo sale después de anochecer Después de anochecer Madre mía Si Esta misión A ver A las nueve ya será de noche Imagino Hostia Que susto Madre mía Cuesta tanto Me da igual si veo hablar y todo Uy míralo Aquí está La gente tiene miedo Pero vamos ¿Pero qué se piensa? Vale yo estoy alucinando La verdad es que no te ponen flechas Ni nada A ver Vámonos Me da miedo Me da miedo Así que Lo que me puede encontrar Ahí abajo Porque Si es como las otras misiones Esto va a ser largo Estoy entrando ilegalmente A ver Voy a abrir aquí No parece que tenga nada Uy Un oro Con un oro Madre mía Lo tienes todo Joder Esto es más largo aún Ah claro 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 Es que esto tiene Joder Es que tiene una casa súper grande Vamos a ver por aquí Que hay No tiene nada interesante Por aquí Vamos Que este pavo Tiene miedo De entrar aquí Un momento Es que tengo Una sed Vamos a ver Bueno Madre mía Lo que hay aquí Bueno ya veis Con la invisibilidad Pasó en enfrentarme A esta gente A ver Tiene vampiros Ni cago Mira se ha vuelto A mí me son magos Que fácil es ser mago En este juego Me va a acabar pegando Me va a acabar pegando Estoy tentando A la suerte Where are you Donde estás Bueno vamos a ir al Joder Es que hay muchos cofres Venga va Tranquilizado ya Hombre Tranquilizado ya Hola Uy mira Mira la cara que tiene Joder Da mal rollo ¿Eh? Uff Voy a ver si puedo matarlo Vale da Da igual Iba que no me ves Que no me ves Tío Que no me ves Me van a ver Ojo eh Las botas no estaban En la tumba de Bah Encontré un diario Que tal vez Puedo enfonar de alguna vista Voy a tener que luchar Al final Verdad Básicamente Porque no puedo salir De aquí Una Dos Y tres Ya está Habéis visto A ver Vamos a ver Que pone el diario Yo me pongo a leer Ahí O sea Me están persiguiendo Conocí a un hombre Que fue un gran ladrón Yo te veo Bueno Vamos Claro Estoy hablando Del zorro gris Porque el zorro gris Si no me equivoco Robó a nocturnal Vamos Se quería ir a robar Con el zorro gris Soy un nosferato Un vampiro Amelia Me llama Debo ir De verdad Han pasado 89 años Desde la última vez Que escribí Las páginas Se están volviendo Cada vez más frágiles Madre mía El rebaño De esta vida Me llama Jarven Conde de Inver Hace siglos Me hacía llamar Ah Es un vampiro El conde de Inver Es un vampiro Es él Pues sí Sí Porque ponía Al final De que Ahora Los de esta ciudad Si me vais A seguir Hasta aquí Los de esta ciudad Ahora Me llaman Sprint El conde De Inver Madre mía Jack Esto en Skyrim Esto es la gracia De que Te lo tienes Que donde Está este hombre ¿Qué hora es? No, no me lo pongo A la hora Las 11 pm Debería O estar saliendo Esta visión Se va a hacer larga Solo por buscar El pavo este Ya lo veréis A ver ¿Dónde está este hombre? Madre mía Como nos lo ha ocultado Madre mía Hay una forma De curar el vampirismo Pero es muy difícil O sea Sé que He tenido un sitio Con varios ingredientes Es complicado A ver Está el conde de Inver Bueno Pues voy a esperar Que sea de día Tiene de día Hasta me lo ha metido En su casa Ojo Ojo Que me está buscando Alguien ¿Veis? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Conde de Inver! Me va a pegar El vampirismo Uff Joder Está lleno de flechas Eh, pues esta ha tocado Ahí vamos a ver Botas de Utilizador de acrobacia Tengo las botas Ahora que voy a volver A casa de Cali Para encontrarme Con el zorro gris No voy a cortar todavía Esto es muy A ver Voy a Voy a poner Miras un momento Porque quiero ver Qué pasa Quiero ver Si Si salto O algo así ¡Hola! Mira qué pedazo Salto Claro, esto me ha Fortificado La acrobación Huevo A ver Voy a vender La espada esta En el barrio del mercado Ya que estoy ¿Dónde está? En el barrio del mercado Voy a Voy a A teleportarme aquí Que hay un Hay una tienda que me gusta Que está por estos lares Una ocasión de lucha Vamos a ver Vamos a ver Con miedo De lo que se ha eliminado Mira, aquí está Vale, 6 de la mañana 7, 8, 9 Ya seguro estarán abiertos Vale, vamos a entrar A ver Es largo el grisimo de ladrones ¿Eh? O sea, fijaos que llevamos ya 7 capítulos ¿Eh? Madre mía A ver I hope I can I hope I can Es que Enseñaros un vídeo En el que lo más que he hecho Ha sido ir de aquí para allá Esto no, la verdad es que no sé qué es Eh, repárame Repárame esto Vale, y esta es una señora mayor Que le gustan las armas Y vamos aquí a ver Si, me da pereza La verdad es que no sé cómo llamar a este vídeo Porque ¿Cuánto tengo de peso? 778 He aumentado 10 kilos A ver Este vídeo se me está haciendo Porque es una misión corta Solo que A ver Casa de Garendel A ver Zorro gris Ahí está la boda Ahí está la boda Tuve que decir siempre eso Pero Bueno, la verdad es que si El muchacho se va después Vale, ahora se supone Que me va a poner el mensajito De que tengo que vender Bla, bla, bla 500 oros En verdad 500 oros La verdad es que no estamos Voy a ir esperando a ver A ver que es lo que pasa Me pondrá un mensajito De que tengo que vender O no O estas cosas me ponen nervioso Vale Vale, ahora sí Vale, voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Bueno gente La verdad es que he estado Me he tirado un buen rato A ver si me aparecía la misión Pero no O sea, parece que se me ha bugueado O algo así Voy a probar a cargar partida O algo así Y... Oye, ¿a dónde me he subido? Y a ver qué tal Porque siento que el vídeo Se ha quedado algo corto Pero mira Así Así tarda menos en renderizarse Y está Mucha mejor calidad Pues bueno Un vídeo cortito la verdad Ameno Tal, ya he subido uno esta mañana Así que... No pasa nada Claro, así no estaba en cuerto Si era de 20 minutos Algo más tal vez Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle me gusta Suscribíos Comentad Compartid Y hasta el siguiente vídeo Adiós